Quiero hablar sobre la reforma protestante, un quiebre en la historia. Un evento histórico absolutamente importante que uno hasta por cultura debería de saber qué ocurrió porque hubo un quiebre en Occidente y es difícil entender todo lo que hoy vemos sin entender lo que ocurrió hace 500 años, en muchos aspectos. Lo que sí es que desde el inicio de la organización, por decirlo de alguna manera, siempre hubo un remanente que criticó el acomodamiento de la iglesia al poder humano y el desvío de las doctrinas basiquísimas del cristianismo humano, siempre hubo. Y muchas iglesias de Tinteneo Pentecostal hoy en día, vengamos 500 años más atrás, siglo XXI, hoy entre las iglesias que se denominan evangélicas, están también cayendo en los mismos errores de la Iglesia Católica en medio de Evo. Ejemplo, la Iglesia Católica te decía, paga y salí al purgatorio. Hoy muchas iglesias enseñan, pactá y te doy mi unción. Esa es la teología de la prosperidad que te dice que Dios llama a los creyentes a ser ricos y que toda prueba o enfermedad o pobreza es consecuencia de la falta de feo, pecado oculto. Y me viene en mente, hombre necio, está acumulando mucho y Dios pide tu alma. Yo también quiero, si yo tengo posibilidad de mejorar mi cochecito, lo voy a hacer. Si yo tengo posibilidad de comprar una casa que quiero, lo voy a hacer. Si yo tengo posibilidad de ganar un dinero honestamente, lo voy a hacer. Pero no puede estar mi corazón anclado en lo de la tierra solamente. Pablo dice, piensen ustedes son seres, seres espirituales. Primera de Juan 2.15 al 17. No améis al mundo, habla al sistema, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, en el sistema corrupto, los deseos de la carne, te dice, los deseos de la carne, tú no has dado esa caída. Los deseos de los ojos, ¿verdad? La vanagloria de la vida, el orgullo, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando voy a tener un deseo carnal, cuando voy a tener ojos codiciosos, cuando voy a tener vanagloria, orgullo, ¿verdad? Ya tenés que darse cuenta que el mundo te está queriendo absorber. Hay que tomar medidas inmediatamente. Y dice acá algo muy sabio, muy prudente. El mundo pasa, pasa el mundo. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dostrinalmente, hablemos rápido. ¿Qué es lo que la Reforma propuso dostrinalmente? Cinco solas. Voy a aplicar que cinco solas. En primer lugar, ellos dijeron, solamente la Escritura tiene que ser nuestra palabra de autoría. ¿Por qué? Porque al tener la palabra de Dios, la profecía más segura, dice la Biblia por ella misma, las cinco solas son la Escritura. Y está basado en un versículo, no es uno, hay muchos más. Dice, segundo Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, una autoría máxima. Y útil para enseñar, redar, huir, corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia es la autoridad final de todo creyente, no la opinión de un líder. No la opinión de un supuesto profeta. Y de hecho, hay muchos de esos que hasta escriben libros y luego lo ponen en paralelo con la Biblia. El segundo es la sola fe. ¿Qué es lo que es la sola fe? Sola fe significa que por fe solamente nosotros podemos salvarnos. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mal, justo por la fe vivirá. Y vamos a leer rápido dos versículos que están en Romanos 3.28. Romanos 3.28. Dice la Biblia. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Y el 5.1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que vos no te vas al cielo si pagas algo. ¿Entienden lo que le digo? Estaba atacando algo que hoy es muy obvio, que era una locura, pero en aquella huella estaba instaladísimo. Vos te salvás por fe. Lógicamente al ser por fe es por gracia. Porque vos no haces nada. Es una fe en lo que Cristo hizo. Un regalo inmerecido. Efesios 2.8.9.10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de ustedes. Es un don de Dios regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Es clarísimo. Hay más versículos. Descansemos ahí. Lógicamente las obras o el esfuerzo humano no son medio de salvación. Pero una vida de buen testimonio y de obras sí a una verdadera fe. Escuchen. La verdadera fe tiene buenas obras. Pero no como una condición para salvarse. Porque fluye de manera natural. Es como que yo me junte con mi esposa. No voy a esperar que nazca un caballito. Se espera por lógica que sea un ser humano. Así también un verdadero creyente que tuvo una verdadera fe. Porque sí o sí tiene que tener frutos que tengan que ver con su especie. El manzano no da naranjos. Entonces dice el 10. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Pero previamente una fe salvadora. Una gracia divina. Las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella. Y lógicamente al ser por gracia. Al ser por fe. Solamente Cristo es nuestra salvación. Ahí está. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre. El cual sería sí mismo en rescate por todos. De los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Jesús dijo. Yo soy el camino. Juan 14, 6. La verdad. La vida. Escuchen esta parte. Nadie va al Padre si no es por mí. Es un sacrificio sacerdotal que Él hizo en la cruz. Y por supuesto. Si la Biblia es la única. O sea. No la única. Porque hay otras autoridades también. Pero por debajo de la Biblia. ¿Verdad? Porque la iglesia se maneja en orden de autoridad también. En sujeción. Pero me refiero a esto. Si la Biblia es la palabra de Dios. Es la máxima autoridad. Sí. La salvación es por fe en Dios. Por gracia de Dios. Y solo a través de Dios. Entonces el último punto cae de Maduro. Todo lo que hacemos y todo lo que vivimos. Es para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Eso dice Romanos 11, 36 y leo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estas son las cinco solas de la reforma protestante. Un contexto histórico. Un llamado a la iglesia cristiana protestante. También hoy en día devolver a nuestras raíces. Porque como les digo. Se fue también desviando. Porque somos humanos. No hay caso. Somos humanos. La salvación es individual y es por gracia. Porque solamente Dios conoce los corazones. Te imaginas si nos va a jugar a todos por una institución. Sería un desastre. Y que Dios nos sostenga. A ustedes. A mí. A caminar en esta fidelidad. Porque no es una broma. No es poca cosa. Profundicen. No se queden con lo que yo les digo. Lean la historia. No se queden. Lean la. Los que contradicen lo que yo digo. Y evalúenlo. Tómense tiempo. Y juzguen. Pero más que nada. No van a fallar. Si ustedes siguen. A la Biblia como la máxima autoridad. Por la fe el justo vivirá. Tomando la gracia. El regalo inmerecido de Dios. Siguiendo a Cristo como tu Señor Salvador. Y en todo lo que es tu vida. Sea lo que fuera que hagas. Buscar la gloria de Dios. Para Dios su gloria. Vos no fallá el camino. No fallá. Esto es irrefutable. Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video. Compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.